Fue muy divertida porque aprendemos a compartir con los caballos sin maltratarlos y sin lastimarlos. Sería muy bueno que todos aprendieran que los caballos te ayudan a ti y que no hay que maltratarlos. El caballo le enseña a acomodar un paso firme y la tranquilidad. Invito a todos los niños que vengan a este encuentro porque los caballos te enseñan mucho y tú aprendes también mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!